la mesa que se le sirve a los tamboleros esa mesa alguna ceremonia o algún canto en específico y que representa en si esa mesa esa mesa que se le sirve a usted mira la mesa de los Omoaña siempre fue muy siempre fue muy respetada siempre que me refiera a esa palabra es a partir de mi experiencia a partir de que yo soy empecé en el mundo de Omoaña desde que yo tengo su razón en el mundo de Omoaña la mesa del tambor era sagrada donde quiera que tú ibas cualquier tambor te ponían la mesa de los tamboreros la mesa de los tamboreros primera era solamente para los tamboreros no se podía sentar ahí nadie ni mujeres ni nadie que no estuviera consagrado en el tambor incluso yo tuve la experiencia de bavalado pero yo soy bavalado y decirle al dueño del tambor pero usted está consagrado en Omoaña no, no estoy consagrado entonces no se puede sentar esa idea es única y exclusivamente para los Omoaña esa mesa se servía mira, tiene una diferencia la mesa del tambor no se puede comer hasta que todos los Omoaña no estén servidos no es como la mesa de IFA que a la vez que se sirven las puntas porque las mesas religiosas son rectangulares no son cuadradas ni redondas son rectangulares entonces a partir de IFA por ejemplo que se sirven las puntas ya se puede empezar a comer en la mesa de Añano en la mesa de Añano hasta que todos los Omoaña no estén servidos no se procede a comer una vez que se termina de comer pues se recoge esa sobra se le ponía unos centavos un cigarro se le echaba de la bebida que había en la mesa y el más pequeño llevaba de los tamboreros llevaba esa ofrenda al contén de la acera que es lo que le dice la banqueta aquí en México o no sé cómo le dirán en Estados Unidos o en otros países ahí el contén dejaba ahí venía se le daba a la PTB y la PTB traía una palangana un jaboncito y una toalla y entonces se cantaba agua chamay coco agua chamay coco agua chamay coco agua chamay coco y ya los de Apte Pío mojaña agua chamay coco ocheminie ocheminie agua chamay coco agua chamay coco que se respondía a lo mismo esa era la ceremonia ya no es más ninguna yo aquí me encuentro por ejemplo en México que hay casas donde cantan cantos ceremoniales de falo tienen incluido a esa mesa como agua focan un jen espin un papa o cuan y hecho agua focan hay al colo 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 hay al colo 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 pues eso me da pena decirlo pero tengo que decir que esos no son cantos para la mesa de ñá no son cantos para la mesa de ñá porque además tiene su explicación no es no es no es un capricho el problema es que esos cantos responden a la dinastía de Orúmila porque Orúmila es quien controla el pinyeun quien es el pinyeun es el orit que controla el deseo que es quien se interpone entre 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 el destino y el y el la cabeza y el camino entonces esos son cantos de alabanza y fa igual que hay al colo porque hay al colo es un hecho que hizo un pacto con Orúmila es decir Orúmila hizo un pacto con el ayam colo y es por eso que cuando nos levantamos de una mesa religiosa nos mandan a poner un gorro en la mesa porque hay al colo es un hecho una entidad que rodea la mesa hasta que tú te levantes y se sientas y tú no dejas ocupada la silla entonces esa idea que ponemos una ofrenda también afuera para que venga a comer incluso en Cuba por ejemplo cuando venía a comer un perro decíamos mira ahí está el ancolo porque allá es el perro entonces esas son entidades que responden al mundo de fa responden al mundo de Orúmila quien hizo toda una colaboración con esas entidades con el pinyeún con el ancolo etcétera etcétera por ejemplo cantan la miñera que chubado o otro poñado con otro poñado se pone el manifiesto del ancolo entiende entonces esas son entidades que muchas veces cuando las cantamos un tambor en una mesa de tambor hay que tener conciencia de que en una mesa de tambor se pueden sentar muchachos que están consagrados en años pero que no son babalados es decir que ni tan siquiera son a veces son santeros entiende entonces hay que tener conciencia de que esos muchachos van a ser están participando de un pacto o o o de una de rememorar una